Capítulo 12 del libro de Génesis estamos hablando y mi asignación es hablar acerca del ensanchamiento Y hoy es una palabra poderosísima dice la palabra pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra Y de tu parentela a la casa de tu padre a la tierra que te mostraré verso 2 y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición denme un fuerte aplauso por la palabra Cierre su biblia abra sus oídos regálenme su atención Abraham oye la voz de Dios y Dios lo mueve del lugar donde están sus padres a otra tierra Mire para usted y yo cumplir el propósito de Dios hay lugares que son criptonita para usted Hay personas que son criptonita para usted como Superman la criptonita lo debilita Hay lugares hay personas hay gente que es bueno que usted siga compartiendo con esas personas Pero de lejitos si usted y yo no entendemos que Dios tiene un destino grande y un propósito grande Continuamente caeremos por no ser sabios en donde poner sus pies ahora escuche esto Dios le dice a Abraham Si tú te mueves al lugar que yo te voy a mostrar voy a bendecirte cuánto quiere bendición Voy a ser tu nación grande cuánto quiere ser nación grande Voy a engrandecerte cuánto quiere engrandecerse no en libras pero si en recursos verdad que si Y serás bendición escuche Dios siempre va a traer un territorio que usted y yo tenemos que tomar Y alcanzarlo por fe Dios siempre pondrá territorios que tenemos que poseerlos por fe Y aunque muchas veces nuestra mente no lo va a entender y en el momento los ojos nuestros no lo vean Cuando usted y yo confiamos en el Señor el va a cumplir su palabra la palabra dice que él no es hijo de hombre Para mentir no es hijo de hombre para arrepentirse cuando Dios te dice te voy a bendecir puede estar seguro Que la bendición viene porque viene, porque viene Efesios 1 3 el apóstol Pablo escribe bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo que nos bendijo levante sus manos al cielo diga él me bendijo Dígalo fuerte con toda bendición espiritual en los lugares celestiales dígalo en Cristo Levante sus manos en alto para Dios bendecirte en la tierra primero te bendice espiritualmente Porque si usted es bendecido financieramente y no es bendecido espiritualmente usted simplemente es una persona con dinero pero miserable Y preparado con una profesión con mucho conocimiento pero ignorante Así es la cosa si usted tiene a Cristo alo y no tiene pisto tiene arreglo la cosa Pero si tiene pisto y no tiene a Cristo la cosa está difícil porque el dinero rápido se va Los amigos rápidos se van solamente el que tiene a Dios y su palabra permanece para siempre A no me cree Jesús contó la historia del rico y Lázaro Lázaro pasaba penurias financieras en cambio el rico pasaba de fiesta en fiesta del timbo al tambo del tambo al tumbo Pero cuando la historia termina y los dos mueren ahora Lázaro estaba rico y el rico estaba pobre Toque a su vecino dígale míreme bien conózcame la cara quizás sea su jefe muy pronto Diga Dios me quiere bendecir pero donde te bendice primero diga en lugares celestiales Yo bendigo al Señor que mis padres no me dejaron dinero no pudieron no me dejaron casas no pudieron No me dejaron dinero en el banco no pudieron pero me dejaron la mejor herencia la mejor riqueza que fue Cristo Jesús en el corazón Dios le dice Abraham te voy a bendecir voy a ser grande tu nombre voy a hacer que seas una nación fuerte y también serás bendición Que quiere decir eso va a sobrar tanto que vas a repartir alguien levante su mano en alto diga están hablando de mí ahorita Dios me va a bendecir 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 mi nombre Él se encargará de hacer que crezca y Él también me dará suficiente para bendecir a otros Yo sé que nadie lo cree poquito lo creen si el médico te dijera tiene cáncer Es para el cielo que voy Es para el cielo que voy Lo cantas con dolor Pero te suelto una palabra que está en la palabra y no lo crees Te vuelvo a repetir Él ha dicho que te va a bendecir que va a bendecir tu nombre que será bendición Bendición Y Para que Dios cumpla su palabra necesitas tomar decisiones Tóqueme dos personas hay que tomar buenas decisiones entre lo correcto y lo incorrecto entre lo prudente y lo imprudente A la iglesia Génesis 13 7 la palabra dice Génesis 13 7 Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot Verso 9 Entonces Abraham dijo a Lot no hay ahora tercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos Diga su vecino hay que aprender a llevarnos bien Diga su vecina ya que Dios nos ha de bendecir llevemos bien Yo te doy lo que tú no tienes y tú me das lo que no tengo Iglesia en el indio no es la cultura El indio yo, yo y después yo Pero es que Dios dice te voy a bendecir tanto que hasta vas a repartir a los que no tienen Alguien recibe esa palabra conmigo hoy Y Te lo vuelvo a repetir Dios te ha de bendecir tan fuerte que vas a tener tanto que vas a compartir Ah no me cree verdad se acuerda usted de Pedro Toda la noche había trabajado y nada había pescado Pero en la palabra echó la red y luego se le hundía la barca y tuvo que llamar a otros para compartir Búscame tres perro y le están hablando de mí ahorita La bendición que viene para mi vida es tan grande que hasta te voy a bendecir a ti también Alguien lo cree conmigo hoy El problema de Abraham es que cargó con Lot Diga Lot Diga fuerte a Lot Lot era su sobrino Y no está mal Compartir la bendición con el sobrino Pero Dios le dijo a él te quiero a ti solo para mí Pastor no tengo que compartir con mis primos, mis sobrinos, mis hermanos No, no estoy hablando de eso Hay momentos que hay que compartir con la familia Pero cuando la familia se sale del propósito Y te dice loco venite que tenemos party Aquí hay flor de caña, ardica, laguala, venite Usted dice ansorri y hamburri A la iglesia Que tenía Lot Que Dios le dijo tampoco Lot Entra en la fórmula Alguien diga decisiones Que Dios le dice te quiero bendecir Pero porque eres tan terco Lindo pero terco No ha pasado usted Algunos padres tienen hijas que son lindas Pero tercas Le encantan los guamazos Y las caguamas también Hija no te conviene Ay es mi vida papá Y tú hasta que se pegue el guamazo Después de una buena caguama Muchos padres tienen hijos iguales que Abraham Terquitos Le van temerando a los jóvenes Tienes que saber escoger tus amistades Si los amigos que tienen te tiran para abajo No vayas con ellos Proverbios 1.10 la palabra dice Si los pecadores te quieren derribar No concientas Diga su vecino Si usted va para arriba Yo lo sigo Si va para abajo Bye bye mi amor Asturias que Yo ya di y recibo la palabra Y la palabra y la palabra Y no veo cambios Revisa que has dejado de hacer Que decisiones no has tomado A la iglesia A la iglesia Le voy a contar un testimonio ahorita Mi esposa y yo Teníamos Tenía una visa de trabajo En Estados Unidos Y usted lo sabe Desde hace 13 años Y con lo de Donald Trump La abogada me dijo Pastor Está peligroso El otro año se le vence la visa Mejor meta la residencia ¿Cuánto se tarda? Puede ser 7 10 12 14 Depende Con lo de Donald Trump Eso está loco Ah bueno 7 10 12 14 Perfecto Métalo A los 6 meses Salió la residencia Ahora Usted aplaude Pero yo estoy triste Porque quiero estar aquí Todo el tiempo ¿Está conmigo iglesia? ¿Está conmigo? Ahora mire Este lunes Mi esposa y yo Hicimos un examen Para sacar la licencia Porque no la hemos sacado En Estados Unidos Y es un proceso largo Hicimos Vimos un video Hicimos un examen Había que presentarse A la oficina De las licencias Ahí le dan a uno Una clave Para el otro video Luego vamos a hacer Un examen Como a los 2 3 meses Hace el examen físico Y luego le dan a usted El práctico La licencia Que cree El lunes Vimos el video Y ante noche Nos llegó la licencia Y anoche Estaba yo Ministrando En una iglesia En Houston Y le pregunta Al pastor De ahí Viejo Es normal Que no he hecho El examen Teórico Ni el práctico Que me diga licencia Dice no Eso no es normal Lo normal Es que hagas un proceso Largo De 3-4 meses Y luego te dan la licencia Y le digo Y por qué Me mandaron la licencia Me dice Dos cosas Te salió rápido La residencia Tienes conecta En el cielo Dos Te mandaron la licencia Sin hacer examen Tienes conecta En el cielo No hay otra Salida Ahora pero Cuánto No hemos sembrado En esta ciudad Nosotros Nuestro tiempo Usted sabe Que no cobramos Un sueldo En esta iglesia En lo que a mí Respecta Esta boca Me ha servido La gente En la calle Puede decir Lo que quiera Pero usted sabe Muy bien Que por 20 años Me he servido A Dios Sin ningún interés Pero también He sabido Escoger la gente Con la que voy a andar Oh yeah Yo busco Pastores Amigos Que me levanten No que me derriben Busco cantantes Que me levanten No que me derriben Cuando encuentro Un cantante Orgulloso Que él Él Y sus estrellas Le digo Este No es amigo mío Cuando encuentro Uno que huele A oveja Que se rosa Con la gente Que abraza A la gente Digo Este tiene que ser Mi amigo Pero voy avanzando Porque a veces No podemos entender Que ya Dios Nos bendijo Pero sus bendiciones Tienen Condiciones Y esas condiciones Tienen que ver Con Deciciones Tóquenme tres Tus decisiones Apresurarán Tus bendiciones No escuché Diga su vecino Tus decisiones Acelerarán Tus bendiciones Diga mejor De su vecino Tus decisiones Tus decisiones Tus bendiciones Lo quiere usted Hoy Ahora la última Levántela Una Diga Mis decisiones Acelerarán O detendrán Mis bendiciones Entonces ¿Qué hace Abraham? Le dice a Lot Lot Te amo Eres mi sobrino Voy a estar Para ti Todo el tiempo Pero haga una cosa Tú No tienes Mis principios Tú no tienes Mis principios Mis valores Si tú agarras Para la derecha Yo le doy Para la izquierda Si tú agarras El desierto Yo agarro El valle Y si tú tomas El valle Yo agarro El desierto Levante su mano En alto Y diga Es mejor El desierto Con Dios Que un valle Sin Dios En mi vida Alguien lo cree Conmigo hoy Aleluya Es mejor El desierto Con Dios Está conmigo En la iglesia Observe eso Es que el problema Que la gente Quiere Las bendiciones En ascensor Afruta el dedo Y arriba que voy No, no No es para arriba Que vas Diga Las bendiciones Tienen que ver Con decisiones Una decisión Te lleva a un nivel La otra decisión Te lleva al otro nivel Dependiendo Tus decisiones Vas a ir ascendiendo En los niveles O siempre Quedándote En el mismo lugar Es que yo oro Por mi marido Y no se convierte Pero hermana Que su boquita Es terrible Cuando usted Se enoja Usted dice Malas palabras Usted manda A comer A su marido De todo Hasta la M O sea Del miércoles De domingo Que es hoy Al miércoles Yo miro Que mi vecino Prospera Más rápido Que mi Y porque No prospero Yo Alguien Diga Decisiones La gente Quiere ir A Cristo Apretar El botón Y es para Arriba Que voy No es así Toque a alguien Dígale Decisiones Y yo le digo Vete de tu tierra De tu parentela A la tierra Que te mostraré Entonces Él no hace caso Y no importa Que algunas decisiones Vayan tomando bien Todavía trae Cosas que Dios Dijo que no hiciera Levante su buen En alto Yo creo que Dios Ya está listo Para bendecirte Estás listo Para tomar decisiones Aló Es que pastor Yo Cada vez que Navidad viene En la fiesta El trabajo Yo me echo Mi bailadita Porque como Hay que bailar Es que yo Para el tiempo Del carnaval Le pido perdón Le pido permiso A mi señor Para ir al carnaval Solamente Viernes y sábado Y el domingo Me reconcilio Dios me conoce Dios sabe Que soy así Si sigue ahí Sigue ahí Apretando el botón Ahí te vas a quedar Pero aquel que dice A mi me gustaba La parranda A mi me encantaba El guaro A mi me gustaba La caña Y brava Me gustaba La vaca Condí Vacardí Aló Y me gustaba El té Tequila Cada vez que Tengo problemas Con la vieja Ese té Me ayuda El té Tequila Seguirás Tocando El botón Diga El mejor Dígalo fuerte El desierto Con Dios Que un valle Sin la bendición De Dios Dígalo más fuerte Conmigo El mejor El desierto Con mi Dios Que un valle Sin la bendición De Dios Yo quiero Yo quiero Yo quiero que usted Hoy Haga lo que hizo Abraham Abraham le dijo Con cortesía Con madurez Con diplomacia Pero con altura Lo que tú escojas Yo lo respeto Tú te vas al valle Te dejo el valle Y aunque el desierto Me toque a mí Sé que Dios Ahí me ha de bendecir Decisiones fáciles Traen también Repercusiones difíciles Cuando usted y yo Nos presentamos Delante del Señor Necesitamos tomar Decisiones serias Quien Me acompañará En el viaje Quienes serán Parte de mis amistades Si alguien te trajo A la iglesia hoy Yo que usted Lo invitaría A cenar este día Esa persona Usted lo aprecia Esa persona Ha pensado bien En usted Pero muchos Apreciamos Usted a la gente Le dice Vamos a la iglesia Ahorita no puedo Y le dice Vamos a echarnos Un tequila Aleluya Te habías tardado Alguien diga Decisiones Diga decisiones La bendición Vendrá Cuando tomen Decisiones Entonces debemos Tomar decisiones Que fortalezcan Nuestro carácter Toda circunstancia Es una oportunidad Para forjar Nuestro carácter Y cuanto más Difícil sea Mayor será El potencial Para construir El músculo Espiritual Y la fibra Moral Dentro de Nosotros 1 Corintios 15-33 El apóstol Decía No erréis Las malas Compañías Corrompen Las buenas Costumbres Diga su vecina Su vecino fuerte Las malas Compañías Dígale Corrompen Las buenas Costumbres Diga lo mejor Conmigo Diga las malas Compañías Corrompen Las buenas Costumbres En el verso 14 De Génesis 13 Dice la palabra Y Jehová Dijo a Abraham Después Surráyelo Después Que Lot Se apartó De él Alza Ahora tus ojos Alguien puede Ponerse de pie Hoy Y decir Voy a soltar A Lot De mi vida Levanta Tu mirada Diga Voy a alzar Mis ojos Cuando tome Decisiones Correctas Y mira Desde el lugar Donde estás Hacia el norte Al sur Al oriente Y al occidente Tengo una palabra Para alguien Hoy Cuando usted Toma las decisiones Correctas No hay nada Que te pueda Detener Cuando usted Aprende a depender De Dios Y toda decisión Que usted va a tomar Aprende a colarla En la voluntad De Dios Entonces Prepárese Para ver Hacia el norte Hacia el sur Hacia el este Y hacia el oeste Porque no hay lugar Que usted llegue Que la bendición De Dios No le alcance No hay lugar Que usted toque Que Dios No se lo dé Diga a su vecino Me estoy preparando Para cosas más grandes Ahorita Aleluya Alguien lo cree Hoy Aleluya Diga Me voy a ensanchar Diga al norte Al sur Grite Al este Y al oeste Vamos Tócame cuatro personas Sé que algunos no creen Y no hablo con los que no creen Estoy hablando con los que creen Toca cuatro personas Una representa el norte La otra representa el sur La otra representa el este Y la otra representa el oeste Toca cuatro personas Que sean tu norte Tu sur Tu este Tu oeste Y dile Dice el señor Que me voy a ensanchar Yo lo creo Y estoy pagando el precio Para ensancharme Y Dios pondrá personas Dios pondrá gente Que no conoces Para bendecirte Dios pondrá gente Que no imaginaste Para abrirte las puertas De lo que no imaginaste Porque cuando usted Escoge el desierto Cuando Dios Se para en el desierto El desierto Tendrá que reverdecer Si usted no me cree a mí Dice la palabra Que Lot Escogió el valle Y ese valle Unos cuantos años Más tarde Se quemó De azufre Se quemó De azufre Y el desierto Se volvió verde Y el valle Se volvió desierto Levanta la mano en alto Algunos de ustedes Vieron los videos De Guatemala Recién la erupción De aquel volcán La gente Tristemente Corriendo La ceniza Los quemaba Y quedaban Como estatuas Eso le pasó A la mujer de Lot Cuando tú escoges El valle sin Dios Prepárate para vivir Finalmente en un desierto Hablo de decisiones En los viajes Decisiones en el matrimonio Decisiones en cualquier Era de tu vida Tienes que saber Que no hay unión No hay No hay No hay Nada que Dios bendiga En yugo desigual Levanta la mano en alto Decide esta palabra hoy Cuando tú tomas Una decisión por Dios Cuando tú crees A la palabra de Dios Aunque tu desierto Este seco Al principio Se volverá un valle Pronto usted va a ir Conmigo a Israel Cuando usted ve La casa de un israelita Su casa está verde Fructificada Bendecida Y en la misma ciudad Mantente un mano en alto Es curioso en Israel Esta calle Divide a los árabes De los judíos Una calle Y de aquí Para acá Todo está verde Y de esa calle Para allá Todo está triste Quemado Desértico Te suelto esta palabra Ahora Esta es la tuya Una calle Una pared Divirá tu bendición No porque Dios Sea exclusivista Es porque alguien Tomó decisiones correctas Mano derecha en alto Cuando Lot ya no está Con Abraham Dios le dice a Abraham Ya no está Lot Llámese amigos Llámese circunstancias En tu vida Llámese cosas Que no has dejado Yo sé que esto Es un proceso Iglesia Yo entiendo Que algunos Están en un proceso Poco a poco Saliendo del mundo Saliendo de Egipto Pero es el tiempo Que tomen decisiones Puntuales Claras Cuando tú te paras Por Dios Dios se para por ti Lo vuelvo a repetir Cuando tú te paras Por Dios Oh Ja, 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 ja Él dice Este va en serio Esta va en serio Él se para Al par tuyo Dice A este lo tengo Que bendecir Es que le prometí Que lo voy a decir Y lo tengo Que bendecir Y por eso Aparecen residencias Licencias Que no esperabas En el tiempo Que nunca imaginaste Gente que nunca Conociste Te llamarán Lo vuelvo a repetir Gente que no conoces Te llamarán Harán sociedad Contigo Y dirán Hemos visto Que tú tienes La bendición De Dios Cuando Loya No estaba Dios le dijo Mira al norte Alguien póngase Para el norte Para allá Para allá Para allá Diga Al norte Diga Voy para el norte Alguien diga De la vuelta Voy para el sur Diga a su vecino Voy para el este Diga y voy Para el oeste Alguien sabe De lo que Dios Está hablando hoy Él te conectará Con gente Que no conoces Él te llevará A lugares Que no imaginaste Él hará que tu pie Se ensanche Levanta la mano En alto Porque toda La tierra Que ves Porque toda La tierra Que ves La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre ¿Sabes qué hizo Abraham? Escuchó la palabra Tomó una semilla Y presentó un altar A Dios Cuando la vida dice Y edificó un altar Diga Edificó un altar Es que tomó animales De primera calidad Los puso en piedra Y dijo Esta palabra es para mí Yo la aterrizo hoy Puso un altar de piedra Trajo un sacrificio Y dijo Dice la palabra Y edificó ahí Altar A Jehová Iglesia La fe No se demuestra Con teorías Sino con la práctica La fe Se demuestra Con resultados Con acciones Que logran Impactar La fe Se demuestra Con la conquista De tus apetitos sexuales La fe Se demuestra Con la conquista De cosas Que antes No eran tuyas Y ahora pertenecen A tu vida Tomó la iglesia Hoy Romanos 4 18 Levanta la mano En alto La palabra dice Él creyó En esperanza Hablando de Abraham Lea lo más fuerte Conmigo Dígalo Él creyó En esperanza Contra esperanza Diga a dos personas Cerca de usted Yo creo En esperanza Contra esperanza Para llegar A ser padre De mucha gente Conforme a lo que Se le ha dicho Así Será Tu descendencia Levanta Levanta la mano En alto Y no se debilitó En la fe Hay algo Que la iglesia Necesita Y es Fortalecen Su fe Hay gente Que cualquier Problema Lo debilita Se me fue Mi pastor Aquí estoy Mija Es que a mí Me encanta El pastor Wilmer Pero yo quiero A mi pastor Y cuando estaba Aquí no me apreciabas Nunca me Invistaste Una baleada Y ahora hay El pastor Wilmer Es poderoso La pastora Karen es poderosa Pero me hace Falta los desmadres De mi pastora Mayra Extraño Sus desmadres Las botadas De pared Las levantadas De pared Las quemadas De limpieza En el templo Me hace falta La pastora Tóqueme a alguien Cerca Usted Hay que fortalecerse En la fe No Tóqueme tres Personas Dile Hágase hombre En su fe Una mujer Grande en su fe Levanta la mano Iglesia Reciente Estuve en Costa Rica Y había Una valla Gigante De carretera Saliendo Del aeropuerto ¿Me está Escuchando? Salimos Del aeropuerto Y había una valla Gigante De carretera Que decía Comience su día Con Y había como Treinta cartones De huevos Así en la valla Comience su día Con Y un montón De cartones De huevos Decía yo Si mi iglesia Entendiera ese principio Hiciera células Con Ayunara Con Hiciera Masivas Con Fuera Servía Los retiros Con Manejara Su matrimonio Con Fuera Fuerte En su fe Con Usted Lo dijo No yo Ponga Su mano En su vecino Su vecino Padre Ponle eso A mi hermana Que no se Debilite En la fe Donde está La gente Lista Para pelear Por su fe Aleluya Cuando haya Que defender Tu fe Tus principios Tu iglesia Tus pastores Tu líder Que te pares En la fe Iglesia Dios Lleva Para cosas Grandes Esta casa Con su ayuda O sin su ayuda Con su fe Y sin su fe Dios va a hacer Cosas grandes Con esta ciudad A través De cada uno De los guerreros 510 Para ser exactos Se levantarán Este año Para tomar Esta ciudad Desde adelante De San Juan Pueblo Hasta Roma Cuantos creen Que Dios Nos ha entregado La ciudad Pero no se Toman ciudades Con gente Pusilánime Cobarde Se toman Ciudades Con gente Que se levanta Su día Con Tocame Siete personas Para que sea Profético Dile Mi fe Esta fuerte Dile Mi pasión Esta fuerte Dile Me voy a Ensanchar Al norte Al sur Al este Al oeste Mire que Poderoso Esto Dice la palabra Que Abraham No se debilitó En su fe Ahora levante El puño Derecho En alto Diga Mi fe Se fortalece En las pruebas Grita Mi fe Es fuerte En las tentaciones Diga Mi fe Es fuerte En la abundancia Y en la escasez Cuando hay trabajo Y cuando no hay trabajo Cuando estoy fuerte Y cuando estoy débil El Dios Grita El Dios De Los ejércitos Está conmigo Alguien De un grito De guerra Aquí Aleluya Yo siento a Cristo Aquí Di que siento a Cristo Aquí Levántalo En alto Y no se debilitó Verso 19 En su fe Al considerar Su cuerpo Estaba casi Muerto Siendo ya De casi Cien años Ni tampoco La esterilidad De la matriz De Sara Alguien Que levante Su mano En alto Capítulo 15 Verso 3 De Génesis Voy rápido Tócame Alguien Dile Mi fe Va fuerte Diga Mi fe Está fólida Génesis 15 3 Y respondió Abraham Señor Jehová Que me dará Haciendo Así que Ando Sin hijo Y el Mayor De mi casa Este sirio Damaceno Eliezer Luego vino A él Palabra De Jehová Tengo una Palabra Para alguien Hoy No te Heredará Este Sino Un hijo Tuyo Que saldrá De ti Te Heredará Alguien está Listo Para ver Lo que es Tuyo No me Escuchaste Has Trabajado Para muchos Pero también Dios tiene Algo Para ti Desde tu Trabajo Puedes Levantar Otra Empresa Poco La tomaron Estoy hablando Rápidamente Dios Tiene Cosas Para ti Ser Fiel A la Empresa Donde Estás Mantente Firme Esa Empresa Pero hay Otro Negocio Que Puedas Hacer No El Mismo De Tu Empresa Sería De Lealtad Hay Muchos Negocios Puedes Hacer Desde La Casa Tu Trabajo En Tontería Aprende A vender Algo Calzones Pantalones Camisa Piojos Disecados Baleadas Tortillas Levanta Tu mano En alto Yo no sé Cuántos Entienden Lo que Le estoy Diciendo Ahora Dice No Heredará El damas Sino De ti Saldrá Un heredero De ti Saldrá Una bendición Grande Le estoy Profetizando A alguien Hoy Aleluya Yo no sé Si todos Me creerán Pero te Estoy Diciendo Algo Hoy Dios Va a Apresurar La palabra Sobre Tu Vida Pero Debes Fortalecer Tu Fe Aleluya Hay Herencia Para Ti Iglesia La Promesa De Dios Tiene El Poder De Cambiar Y Alterar Tu Vida Tus Finanzas Escúcheme El Mayor Valor Que Puede Portar Un Hijo Del Reino Se Llama Fe Alguien Diga La Fe Es El Recurso Del Reino No No Escuche Dígalo La Fe Es El Recurso Del Reino Diga Te Te Pueden Un Carro Sin Poner Un Centavo Un Día Maribel Me Dijo Estas Palabras Tito Estoy Orando Por Un Carro Pero No Tengo Para Comprarlo Quiero Que Me Lo Regalen Le Dije De Verdad Que De Un Carro Y Le Dije Padre Bendice Esta Flaca Con Un Carro Y Una Palabra Y Dije En 24 Hace Puede Cambiar Todo Al Al Palabra Un Hombre Me Dijo Pastor Vení En La Carretera Escuchando Su Canción Dios Es Capaz De Una Radio Y Dios Me Dijo Dale Un Carro A La Muchacha Por La Cual Es El Pastor Escribió La Canción Y Yo Que La Noche Anterior Escuché A Mi Hermanita Pidiendo Un Carro Al 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 Le Dije No Se Preocupe Ya Está Lista Para Recibirlo No Se Sentirá Mal No No Se Va A Sentir Yo Creo Que Un Un Bien Alguien Le Se Sentirá Mal Que Le En Un Carro Esta Semana Pero Como No Todos Lo Creen Creo Que Un Lo Van Agarrar Y Le Dije Yo Mire Este Es El Número De Ella Anótelo Pa Pa Yo Yo le llamo Ahorita Para Decirle Que Usted Le Dar Un Carro Muchas Gracias Pastor No A usted Por Llamarme Y Le Marco A mi Hermana Flaca Ajá Te Acordaste De Anoche Que Del Carro Si Oraste Por El Si Le Llegó Me Llamó Un Empresario De La Ciudad Que Te Creo Te Estoy Diciendo Que Me Acaban De Llamar Para Darte Un Carro Es Que Hasta Que No Me Llame Él No Te Voy A Creer Y Si Te Digo Que Este Año Dios Se Para Una Casa Sin Que Pongas Nada Y Si Te Digo Que Yo Tengo El Poder De Darte El Carro Que Tanto Te Urge El Socio Que Tanto Te Urge Las Conexiones Que Tanto Necesitas Las Puertas Que Han Estado Cerradas Que Las Pueda Abrir De Par En Par Y Si Te Digo Que Dios Es Capaz De Hacerlo Otra Vez Contigo En Los Siguientes Día Aleluya Yo Que Usted Estaría Caminando Para El Norte Para El Sur Para El Este Y Para El Oeste Cuento 3 1 2 3 Diga Voy Para Norte Voy Para Sur Voy Para Este Y Voy Para Oeste A Los Cuantos Días Te Entraron El Carro Al Siguiente Día Yo Fui Inmediatamente Fui Por La Llave Y Me Traje El Carro Levanta La Mano Le Dice Dios Está Conmigo Génesis Capítulo 17 Está Conmigo La Iglesia Alguien Diga Me Voy A Ensanchar Alguien Diga Yo Creo Alguien Diga Tomará Decisiones Que Tenga Tomar Pero Voy Diga Voy Para Norte Voy Para Sur Voy Para Este Y Voy Para El Oeste Levanta La mano En alto Luego Vuelve Palabra De Jehová Diciendo Génesis 15 4 Génesis 15 4 No No Heredará Este Sino Un Hico Tuyo Será El Que Te Heredará Versículo 5 Y Lo Llevo Afuera Alguien Diga Es Para Afuera Que Voy Y Y Le Dijo Mira Ahora Los Cielos Alguien Puede Levantar Su Mirada Al Cielo Y Cuenta Las Estrellas Si Las Puedes Contar Y Le Dijo Así Será Tu Descendencia Verso 6 Le Al Voz Alta Diga Y Creyó A Jehová Y Le Fue Contado Por Justicia Levanta La Mano La Palabra Contado Por Justicia En Español Sería Y Le Fue Contado Como Crédito No Hablo De Deuda Hablo Que Dios Le Metió Un Depósito A La Cuenta De Abraham Diga La Fe Diga La Fe Es El Recurso Del Reino Tu No Ocupas Dinero Ocupas Fe Yo Todavía Debo La Residencia No Le He Pagado Porque Salió Tan Rápido Que Me Hicieron Un Plan Como De Tres Años Para Pagarla Y Yo No Se Cuanto Me Entiendo Ahora Mimo O Se Llegó La Bendición Antes De Pagarla Así Te Dice El Señor Lo Que Haré Contigo Llegará Antes Que Tengas El Recurso Para Comprarlo Nadie Lo Cree Pero No Importa Llegará Antes Que Tengas El Recurso Para Poder Obtenerlo Levanta La Mano Aquí Termino Yo Génesis Capítulo 17 Versículo 1 Era Abraham De 99 Años Cuando Se Le Apareció Jehová Y Le Dijo Yo Soy El Dios Todopoderoso Alguien Levante Sus Dos Manos En Alto Diga Mi Padre Es El Dios Todopoderoso Quiero Que Lo Griten Mi Padre Es El Dios Todopoderoso Anda Adelante De Mi Anda Adelante De Mi Y Sé Perfecto Venga Pastor Wilmer Venga Aleluya Yo Siento A Cristo Aquí Le Dice Dios Anda Adelante De Mi Y Sé Perfecto Lo Que Dios Le Está Diciendo Abraham Es Tú Das El Paso Y Yo Te Financio Tú Das El Paso Yo Te Respaldo Tú Das El Paso Donde Hay Te Sostengo Te Ayudo A Caminar Sobre Las Aguas Te Llevo Por Lugares Que Nunca Imaginaste Usted Cree Que Pedro Nunca Caminó Sobre Las Aguas Claro Que Si Cuando Pedro Se Hundió Jesús Lo Levantó Y Le Dijo Pedro Así Es Que Se Camina Sobre Las Aguas Quiere Quiere Ver a Dios Actuar Que Pasa Si Tú Vas Delante Y Dios Detrás De Ti Cuando Vas Caminando Puede Pasar La Mujer Más Bonita Del Mundo Tú Estás Casado Tú Dices Está Mejor Mi Mujer Está Mejor Mi Mujer Y No Le Volteas A ver El Trasero Y Le Cuento Algo Que Es Aquí Pastor Wilmer Hace Como Tres Días Andamos Con Mi Esposa A Una Tienda Y Entonces Yo ando Buscando Algo Que Ocupaba Y Ella Algo Que Ocupaba Y De Pronto Veo Siento La Silueta De Una Mujer Yo estoy Con Bilton Isaac Así A mi Derecha Y Cuando Viene La Silueta Se ve Que Es Una Mujer Elegante Me Está Escuchando Y Yo Digo Adentro No Voy A voltear A ver Porque Ok Soy Un Hombre De Dios Amo A Dios Y Quiero Andar Delante De Dios Y Ser Perfecto Porque Mi Esposa Estaba En La Otra Punta De La Tienda Y Cuando Estoy Así Quien Aparece Es Mi Esposa Y Le veo La Cara Digo Ve Lo dije En voz Alta Si Es Mi Mujer Y Pum Le pegue En la Nuna Como Diciendo Gracias A Dios Que Era Mi Mujer Pero Milton Isaac Me Escuchó Me Dijo Papi ¿Verdad Que Pensabas Que Era Otra Mujer Le Digo No Solamente Otra Mujer No Que No Debía Voltear A Ver Para No Deshonrar A Dios Ni A Mi Esposa Y Le pegue Una Trincada A La Vieja Que Dios Dice Yo Soy El Dios Levanta Tus Manos Todo Poderoso Quiere Ver Lo Que Nunca Has Visto Quiere Obtener Lo Que Nunca Has Tenido Quiere Llegar De Nunca Llegado Anda Delante De Mi Y Sé Perfecto Ahora Como Dios Sabe Que No Podemos Ser Perfectos Porque Perfecto Solo Él Pero Si Fieles Entonces Te Pone La Perfección Como Altura Para 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 Al Menos Seas Fiel Levanta La Mano Iglesia Yo Siento A Cristo Aquí Hoy Lo Que Viene Para Tu Vida No Tiene Precedente Prepárate Para Ver Testimonios Que Contarás Que Nunca Imaginaste Porque Te Vas Ensanchar Dice Yo Soy El Dios Todopoderoso Y Aquí Mi Pacto Es Contigo Y Serás Padre De Mucha Gente Y No Se Llamará Más Tu Nombre Abraham Sino Que Tu Nombre Será Abraham Porque Te He Puesto Levanta La Mano En Alto Te He Puesto Iglesia Puerta Del Cielo Así Te Dice El Señor Te He Puesto Por Padre De Muchedumbre De Gentes Y Te Multiplicaré En Gran Manera Y Haré Naciones De Ti Y Reyes Saldrán De Ti La Palada Para Tus Hijos Lo Que A Ti Te Tardó Años Tus Hijos Lo Verán En Semanas Los Errores Que Tú Cometiste Tus Hijos No Los Cometerán Lloraste Sufriste Pasaste Tiempo Difícil Tu Hica No Sufrirá Algunas De Ustedes Sin Dudo Se Casaron Felices Pero Con Dolor En El Alma Por Honrar A Un Hombre Dios Dice Tus Hijas Honrarán El Hombre Que Se Casará Con Ellas Y El Hombre Que Preparado Para Tu Hija Será También Un Hombre Que Se Ha Guardado Para Ella Levanta La Mano Termino Aquí Dios Grítalo Dios Me Multiplicará En Gran Manera Y Saldrán Naciones De Mí Y Diga Reyes Alguien Grite Reyes Saldrán De Mis Lomos Quiero Que Corra Este Altar Todo Aquel Que Sabe Que Dios Te Está Hablando Hoy De Tomar Decisiones Claras Concretas De Escoger Amigos Correctos No Seré Enemigos De Mis Amigos Pero Pondré Una Distancia De Aquellos Que Me Tiran Para Abajo Para Dios Llevarte A la Próxima Estación Tiene Que Ver Que Estás Decidido A Romper De Ti Hábitos A Romper De Ti Tradiciones A Romper De Ti Cadenas Que Te Atan A Lo Que Dios No Ha Dicho Que Te Bendecirá Pero Cuando Tú Rompes Las Cadenas Cuando Tú Trazas Un Mejor Camino Cuando Haces Que El Cielo Venga A La Tierra Entonces El Propósito Está Ahí Porque Para Poder Expandirte Para Poder Expandirte Para Que Dios De Gloria Tienes Tienes Que Tomar Decisiones Claras Tienes Que Aprender Escoger Tus Amigos La Gente Con La Cual Te Vas A Conectar También Tienes Que Dar Pasos De Fe Ser Fuerte En Tu Fe Romanos Capítulo 4 Verso 20 Levanta La Mano Derecha La Palabra Dice Léelo Conmigo Romanos 4 20 Quiero que lo levantes en tu mano en alto Y leas conmigo esta palabra Mira la pared Lea conmigo fuerte Lea lo más fuerte Diga Y tampoco Hablando de Abraham Dudó De la promesa de Dios Hay alguien que le crea a Dios aquí Pregunte Hay alguien que le crea a Dios aquí No escuché Hay alguien que le crea a Dios aquí Tampoco dudó de la promesa de Dios Mandé tu mano en alto Esta mañana que venía manejando para acá Del aeropuerto Llegué a un restaurante Y no había silla Así que vi como unos Cuatro muchachos Sentados en una mesa Mano en alto Y les pregunté Hay alguien aquí Me dice No, no hay nadie aquí Siéntese Con permiso Y me senté con ellos Y empezaron a cuchichar ¿Verdad? A mí me faltaba un Tenedor Y un cuchillo Y fui a traerlo Cuando vine Todos estaban con la cámara En la mano Para tomarse fotos conmigo Ese no es el tema El tema es que Se toma fotos conmigo Y me dicen Pastor Usted no puede decir Que lo ha llevado A tantas naciones Nosotros cantamos Música en nuestra iglesia Lo admiramos Que a eso Dios con usted Para que Dios le dé tanto Y le dije yo Durante 23 años He puesto mi mano Sube el arado He sido tentado Gente que no me conoce Ha hablado mal de mí Gente que confía Me dio una puñalada En la espalda Mujeres me han Provocado Me han tentado Pero He obviado La tentación He tratado De ser fiel Y al poner Mi mano en el arado Han pasado los años Y Dios ha sido Fiel conmigo Y le dije Estas palabras Hoy estoy Disfrutando Lo que miraba Hace 23 años En mi vida Hoy estoy Viviendo el sueño Que tenía Hace 23 años Y mi sueño Sigue intacto Quiero seguir Honrando a Dios Hasta que el venga O hasta que el me llame A su presencia Levanta la mano Romanos 4 20 Lea la voz alta Conmigo Y tampoco Dudó Dígalo fuerte De la promesa De Dios Alguien dígalo fuerte Si no que Levanta tus dos puños En alto Al muchos de ustedes Satanás Estaba jugando Con su fe A veces Estás arriba A veces Estás abajo A veces Te conecta Y luego Te desconecta Alguien diga Se fortaleció En su Que hizo el Dando Dígalo fuerte Dando Gloria a Dios Solo había Tortilla con sal Para comer Decía Gloria a Dios Es lo que toca Y vamos a gozarnos Había pescado frito Gloria a Dios Gloria a Dios Es lo que toca Había que ayunar Ese día Porque no había comida Gloria a Dios Estás pasando Tribulación Dices Gloria a Dios La gente La gente La gente que esperabas Que te ayudara No te ayudó Y tú dices Gloria a Dios Es lo que el diablo Le retuerce el alma Porque el diablo Dice Cómo puedes Morificar a Dios Si tu hija Está enferma Y le estás Dando Gloria Quejate Renuncia No sigas Luchando Iglesia No hay Ensanchamiento Si no Aprendes A darle La gloria A Dios Porque si Cuando no hay Nada Le das La gloria A Dios El día Que Dios Te promocione Estarás Lista Para gritar Gloria A Dios Si cuando No tienes Nada Dices Gloria A Dios Si cuando El matrimonio Está en crisis Dices Gloria A Dios Y sigues Peleando Cuando todos Esperan Que renuncies Gritas Gloria A Dios Dando Gloria A Dios Verso 21 Leamos fuerte Dilo Plenamente Convencido Dígalo fuerte Plenamente Convencido Está alguno Convencido Lo que Dios Va a hacer Con usted Hoy Te pregunto Estás Convencido Convencida Que lo que Dios Va a hacer Contigo Es poderoso Plenamente Convencido De que era También Poderoso Para hacer Todo Lo que había Prometido